Vámonos ahora con Florencia de Rodas, ella nos tiene información desde el Monumento a la Revolución. Florencia, adelante, te escuchamos. Hola Ana, buenas tardes. Nos encontramos en el Monumento a la Revolución, donde siguen llegando cada vez más mujeres para unirse a la marcha del 8 de marzo. Entre los contingentes que se encuentran presentes en este momento, conocimos el caso de Rosalba Mézquita, madre de una mujer secuestrada en Guanajuato en 2021 y que sigue desaparecida. Les presentamos la historia. Venimos de León, Guanajuato. Mi hija fue secuestrada el 18 de abril de 2021. Venía de visita a ella a abrir un negocio en Villagran, Guanajuato. Fue secuestrada ahí dentro de su negocio. Ella venía de vacaciones, ciudadana americana, su nombre es Diané Moreno. De hecho, hoy cumpliría 32 años, hoy es día de su cumpleaños de mi hija. De este lado, en estos momentos, vemos por acá, acabamos de presenciar un performance de mujeres bailarinas independientes que escribieron casos de violencia de mujeres cercanas a ellas en la parte posterior, en las vallas, y que invitaron a diferentes mujeres a pintarlas. Si se identificaban con algunos de estos casos de violencia hacia las mujeres. El ambiente que se siente aquí es bastante ameno, es de bastante festejo y también de muchos reclamos por justicia. Regresamos contigo. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.